El almacenero De la cicatriz en la cara es Foster El otro es Román ¡Salud! Son dos bichos sin alma ¿Y el otro? Ni la más puta idea No sé para qué haces esto si no te da el estómago Yo quiero tener algo Algo mío Y con ello voy a poder ¡Hijo de puta! ¡Vos no sos jefe de nadie! No se preocupe ¿De qué se preocupa es el gobernador? Que está pidiendo justicia en los diarios ¿Qué mierda estás esperando? ¡Dale! Te hice una palabra más Y te juro que te reviento la rodilla de un escopetazo El dolor ¡Channis! ¡Andá a la casa del doctor! ¡Dale, carajo! ¡Hasta el fuego! ¡Paren! Se me han metido estos hijos de mi puta carajo ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo!